¿Qué tal? Muy buenos días. Les voy a mostrar en los biométricos min-mode de HiVision cómo colocarlo en función videoportero o para que llame directamente a la aplicación. Primero vamos a entrar al menú del equipo, de esta forma. Y colocamos su contraseña. Después vamos a entrar al menú de básico, equipo de básico en español. Y vamos a entrar al menú que dice teclas de acceso rápido. Una vez que estemos en teclas de acceso rápido, nos vamos a la opción que dice tipo de llamada. Y aquí en tipo de llamada, traducción en español, pues ya sale llamada a la sala, llamada a un centro, llamada a un número de cuarto específico o llamada a la aplicación, como podemos ver aquí. Si quisiéramos que el equipo llamara directamente a la aplicación de HiConnect, pues serían llamar a PP. Si fuera en función videoportero, serían llamar a un cuarto en específico. Y ya las otras opciones nos pueden servir como multiapartamentos. Entonces en este menú es donde podemos colocarlo en función videoportero. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!